Como ustedes saben, pues por varios años las personas que transitan hacia Popa o que vienen de a Popa hacia San Salvador y otras zonas aledañas como Quezaltepeque, Nejapa, Aguilares, incluso las familias que vienen de la zona norte de nuestro país, pues tenían que atravesar aquí en el redondo de la integración por un problema sustancial de tráfico vehicular, porque tenemos miles y miles de vehículos que transitan normalmente por este sector. Es por eso que se tomó la decisión de realizar una obra de infraestructura vial, principalmente por ser un ingreso y una salida de la ciudad. Ustedes pueden ver los diferentes proyectos estratégicos que hemos estado desarrollando a lo largo y ancho de nuestro país y ha sido muchas de las obras de infraestructura justamente en los ingresos y las salidas de la ciudad. Porque sabemos que, pues, adentro de la ciudad hay que hacer otro tipo de proyectos para poder revertir el problema del tráfico vehicular que, pues, agobia a diferentes familias salvadoreñas. Pero bien, este es un proyecto que, sin duda, pues, va a agilizar el tráfico vehicular. Quiero mencionar, pues, que ya tenemos un 95% de avance de este proyecto. Ya habilitamos el paso que va desde el sector de Apopa hacia el sector de Quezaltepeque, que fue uno de los ejes que se construyeron nuevos en este sector para no pasar por el redondel, sino que a través de una calle nueva. También, pues, se terminó la calle que viene del sector de Quezaltepeque hacia el sector de San Salvador. De igual manera, pues, las familias que vienen de San Salvador hacia Quezaltepeque también se habilitó un paso superior. Ahora, pues, el tránsito para las familias es mucho más ágil y mucho más seguro a través de la obra que hemos ejecutado. Y, pues, la otra obra, pues, que también habilitamos fue el paso que viene desde el sector de San Salvador hacia el sector de Apopa, una calle nueva que se construyó, una obra a nivel, que ya se construyó. Pero bien, hoy nos encontramos en el tercer nivel de este proyecto, es decir, tenemos la calle que está a nivel, tenemos el paso elevado que va de San Salvador hacia Quezaltepeque, que es el segundo nivel del proyecto. Y este, pues, es el tercer nivel, que es el paso elevado que viene desde el sector de Apopa hacia San Salvador. Sabemos que son miles y miles de familias que atraviesan este lugar y que muchas veces, pues, han tardado horas para llegar hacia su lugar de destino. Pero, pues, con este proyecto sabemos que se va a agilizar el tráfico vehicular en esta zona. Y es por eso, pues, que hoy vamos a habilitar el paso elevado, un paso que va a ser, que de hecho, pues, es el puente más largo que se ha construido en nuestro país. Si nosotros contabilizamos la longitud que tiene el proyecto, incluyendo los accesos del puente, pues, se tienen 1.7 kilómetros aproximadamente de longitud de este puente, incluyendo los accesos. Entonces, este sería el paso elevado más grande que se ha construido en El Salvador y, pues, va a garantizar un tránsito mucho más ágil, mucho más seguro para las familias del sector de Apopa. Pero también, como las familias de Apopa, pues, van a transitar en este paso elevado, pues, el redondel va a quedar libre. Y eso, pues, también agiliza el tránsito para las otras familias que transitan tanto de Quezaltepeque como de San Salvador para las diferentes zonas de nuestro país. Entonces, pero bien, únicamente, pues, nos vamos a quedar con algunas actividades. Siembra de árboles, por ejemplo. Son cientos de árboles que vamos a sembrar en el redondel Integración. También, pues, vamos a señalizar toda la carretera porque sabemos que la señalización vial, pues, es sumamente importante para garantizar la seguridad de todos los conductores. Vamos a iluminar también este paso a tres niveles. Es decir, lo vamos a tener 100% iluminado. Hay muchas personas que se preguntaban, bueno, ¿y van a iluminar el paso a tres niveles en el redondel Integración? Como lo hicieron en Opico, como lo han hecho en Zacacoyo o en el Utila. Pues, sí va a quedar 100% iluminado para que todas las familias que transiten por este sector, pues, tengan una, y los conductores, pues, tengan una mejor visibilidad para, principalmente en horarios nocturnos en esta carretera. Además, pues, de toda la señalización, ¿verdad? Y la vegetación que incluye este proyecto. Pero, bien, vamos avanzando. Son varios proyectos los que se están ejecutando a nivel nacional. Este, pues, tiene una inversión importante de cerca de 40 millones de dólares. Se han generado muchos empleos directos e indirectos a través del proceso de construcción. Y no solo eso, no solo la generación de empleo, sino que también, pues, ya cuando los proyectos, pues, tienen un avance como el que tenemos en este momento, generan impactos directos en la población, en ahorro de tiempo, en ahorro de combustible, de precesión de vehículos, ¿verdad? Porque, de alguna manera, pues, se generan gastos al tener, pues, más tiempo en circulación las unidades. Y no solo eso, sino que también, pues, el estrés que genera el tráfico, el estrés genera enfermedades, entre otros problemas. Es muy gratificante poder desarrollar proyectos como el que ustedes pueden ver, porque al final sabemos que a través de cada proyecto y a través de la obra pública, pues, podemos cambiar la vida de los salvadoreños. Eso es lo más importante de la obra pública, poder transformar algo. Y en este caso, pues, son familias las que son transformadas al reducir su tiempo en tráfico, al reducir el costo en combustible, al poder garantizar que puedan llegar bien hacia sus lugares de destino. Y eso es lo importante. Sé como muchas veces, pues, eliminamos cárcavas, trabajamos en proyectos de mitigación. Hay familias que vivieron en décadas en la zozobra, en la vulnerabilidad, y que cada invierno, pues, incluso tenían que irse hacia otros destinos. Pero al realizar la obra pública, pues, le garantizamos seguridad, le garantizamos confianza a esas familias que por décadas vivieron en vulnerabilidad. Y lo mismo en espacios públicos. Ahora las familias, pues, pueden disfrutar de diferentes espacios públicos por este clima de seguridad que ahora vivimos. Y eso, pues, no tiene comparación, ¿verdad? Es algo sumamente gratificante el saber que poco a poco, que paso a paso, pues, se van transformando la vida de nuestro país. Y, pues, este proyecto, pues, hay que mencionarlo, también trae en desarrollo. Porque buena parte de las mercancías que van hacia la frontera del Poy, por ejemplo, transitan por este sector. Nosotros recientemente, pues, rehabilitamos una carretera importante, que es la carretera de Tejutla, La Palma, hasta la frontera del Poy. Fueron 33 kilómetros aproximadamente. Y este paso a tres niveles, pues, nos conecta hacia la zona norte de nuestro país y nos lleva, también, hacia, pues, la mejora del comercio al reducir los tiempos y costos, también, logísticos de nuestro país. Y, bueno, pues, sabemos que hay otros proyectos, también, que estamos trabajando. No solo es este, sino que tenemos un bypass en Apopa, que ya terminamos nosotros el diseño e ingeniería de la carretera. De hecho, ya fue aprobado por la Asamblea Legislativa la firma del contrato de préstamo. Hay algunos pasos todavía a seguir, como la ratificación del crédito, luego la asignación en el presupuesto, y luego la licitación, ¿verdad? Porque ahora no es como antes, que ya se tenía al ganador y solo faltaba la licitación. Falta la licitación, también, del proyecto, y en ese momento, pues, vamos a invitar a, cuando sacamos la licitación del proyecto, vamos a invitar a todos los medios para que sean, para que vean, ¿verdad?, cómo se hacen los procesos de manera transparente. Tanto cuando iniciamos la licitación, como cuando recibamos las ofertas de las empresas constructoras y supervisoras. Y ese es un gran proyecto, también, que vamos a desarrollar en este sector, que incluye, pues, un puente gigantesco atirantado por la zona de Apopa, que sería el primer puente atirantado que tendríamos en El Salvador.